En el vídeo de hoy vamos a hablar de este libro, El orden sensorial, de Friedrich Hayek. Un libro que fue traducido al castellano por dos economistas excepcionales, Ángel Rodríguez y un servidor, Óscar Vala. Mientras estaba redactando mi tesis doctoral, me llevé una gran sorpresa tratando de entender la obra de Hayek. En ella, El orden sensorial parecía un trabajo que estaba como fuera de sitio. Al fin y al cabo, era un libro de psicología teórica, fuertemente centrado en el comportamiento fisiológico del cerebro, que no estaba en correspondencia con las teorías económicas que yo había leído, o incluso las teorías políticas que había leído de este autor. Y fue leyendo un artículo acerca de cómo funciona el cerebro, para tratar de entender qué era lo que trataba de explicar Hayek, cuando me encontré con este autor, Joaquín Fuster, y un artículo en el que decía la siguiente frase. Fue Friedrich von Hayek, premio Nobel de Economía en 1974, con un profundo interés por el cerebro, quien postuló este tipo de sustrato cortical para la memoria. Propuso una extensa red o mapa de neuronas corticales que representaría en su estructura de conexiones las asociaciones que forman la esencia de cualquier percepción y cualquier memoria. Las memorias y las percepciones, tal como Hayek suponía, y la neurología confirma, comparten redes, neuronas y conexiones. Es decir, me encontré con que Fuster afirmaba que Hayek fue el primer pensador que propuso una teoría fisiológica a cómo se forman las redes neuronales que están detrás de nuestra memoria. Y eso me hizo explotar la cabeza. ¿Por qué Hayek tenía tanto interés en la cuestión? ¿Qué implicaba para su teoría económica y social? Eso me hizo darle una prioridad a la comprensión de ese libro. Y pronto entendí que el problema que trataba de resolver Hayek es un problema clásico en la filosofía de la modernidad y que ya estaba tanto en Thomas Hobbes como en John Locke. Pero vamos a dejar que sea el propio David Hume el que nos explique en qué consiste. En el libro sobre el conocimiento humano, trato de demostrar la relación entre sensaciones e ideas. Para demostrar esto, creo que serán suficientes los dos argumentos siguientes. Primero, cuando analizamos nuestros pensamientos o ideas, por muy compuestas o sublimes que sean, encontramos siempre que se resuelven en ideas tan simples como las copiadas de un sentimiento o estado de ánimo precedente. En segundo lugar, si se da el caso de que el hombre, a causa de algún defecto en sus órganos, no es capaz de alguna clase de sensación, encontramos siempre que es igualmente incapaz de las ideas correspondientes. Es decir, hay una vinculación física entre nuestras experiencias sensoriales y nuestras ideas. Pero ¿cómo se produce exactamente esa vinculación? Pues bien, Hayek intenta dar una respuesta precisamente a esa pregunta, y a otras muchas, lógicamente, basándose en el conocimiento fisiológico que se tenía acerca del cerebro. Y en gran medida, un conocimiento que nacía de nuestro premio Nobel de Medicina, Santiago Ramón y Cajal. Escuchemos al propio Hayek. El problema que me interesa se ha tratado en el pasado bajo el título de la relación entre mente y cuerpo, o entre acontecimientos mentales y acontecimientos físicos. Y después de pensarlo mucho, he llegado a la conclusión de que lo que llamamos mente es un orden particular de un conjunto de acontecimientos que tienen lugar en un cierto organismo, y que en cierto modo están relacionados con el orden físico de los acontecimientos del entorno, aunque no son idénticos al mismo. A continuación, voy a tratar de explicaros el comportamiento fisiológico del cerebro y cómo, a partir de ese funcionamiento fisiológico, surge lo que Hayek llama un orden sensorial. Imaginemos que se produce un fenómeno en el orden físico, por ejemplo, una explosión que haga que un fotón entre dentro del ojo y golpee en la retina, produciendo la transmisión de un impulso nervioso que viajará a través de las neuronas vinculándolas metabólicamente y creando una red neuronal. Para comprender lo que esto implica, Hayek distingue tres órdenes distintos en el cerebro. En primer lugar, tendríamos la mente como conjunto de posibilidades dadas por la estructura existente en cada instante de sistemas nerviosos de transmisión, de neuronas y de conexiones potenciales entre ellas. En segundo lugar, estaría el mapa, que está constituido por las relaciones o vinculaciones concretas que se han producido entre las neuronas, es decir, las uniones de neuronas que se han generado metabólicamente por las experiencias que nosotros recibimos. Y en tercer lugar, tendríamos el modelo, que es lo más interesante de todo, del que dice Hayek que es una pauta de impulsos activos que se producen en cualquier momento del tiempo como resultado de los estímulos que hemos recibido en el pasado, pero también como parte de ese flujo continuo de impulsos que se forman dentro del cerebro y que nunca se paran, incluso cuando no recibimos ningún estímulo externo. Ahora es posible entender la relación existente entre los tres tipos de órdenes que hay en la realidad según Hayek. En primer lugar, tendríamos el orden físico, de cual recibimos una serie de estímulos a través de los sentidos, y que va a ir generando, en segundo lugar, un orden neuronal a través de esas conexiones entre neuronas, es decir, a través de las redes neuronales, y que, en tercer lugar y finalmente, produce el orden sensorial en sí mismo. Hayek afirma que el orden físico y el neuronal no tienen la misma estructura y por lo tanto que no son isomorfos, aunque sí serían isomorfos los órdenes neuronal y sensorial. En esta teoría, el cerebro sería una especie de órgano clasificatorio de todas las experiencias que hemos vivido, experiencias sensoriales o intelectuales, y que han quedado impresas al atravesar nuestro sistema nervioso. Así se habría configurado un orden particular de relaciones por las que se pueden mover las señales nerviosas, formando distintos modelos de interpretación de las experiencias nuevas o de las experiencias antiguas que hemos recibido. Pero ya antes de haber tenido ninguna experiencia, ¿cómo se ordenan entonces y adquieren sentido las sensaciones? Hayek concluye que debe haber previamente constituido en nuestro cerebro algún tipo de orden, algún tipo de red neuronal que lo permita. Eso es a lo que llaman los neurólogos la memoria filética. Y en este sentido, la teoría de Hayek entronca, de una forma científica diría yo, con la teoría del conocimiento kantiana. La memoria filética representaría algo así como las categorías mentales imprescindibles para que el conocimiento se produjera. Es decir, aquellas categorías a priori de Kant. Por lo tanto, la relación entre el mapa, perdón, entre la mente, el mapa y el modelo, constituiría el orden sensorial sobre el cual se va a ir constituyendo, se va a formar, la personalidad de los individuos. Y este es el vídeo de hoy. Espero que os haya interesado, que os haya gustado el tema. Posteriormente, en otro vídeo, hablaré de la relación que hay entre esta teoría psicológica de Hayek y su teoría del surgimiento espontáneo de las instituciones sociales y, por lo tanto, de las pautas sociales. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal, dadle al botón de me gusta y nos vemos en otra ocasión. Adiós.